hola a todos el vídeo de hoy voy a ser policía de tráfico en emergencia hamburg con esta furgoneta que tengo aquí detrás ya no sé cómo se llama porque como han cambiado los nombres ya no sé cómo se llama pero creo que ahora bueno fui que me trabo creo que era una t6 bueno caso somos policía de tráfico hay varios criminales en realidad están robando la jodería y como veis hay bastantes criminales y que hay contables están robando la jodería y justo están robando ahora también la gasolinera entonces como la java la joyería era antes y era justo la gasolinera voy a ir directo a la gasolinera lo malo es que está más rápido si va rápido pero acelera lento todo el sitio que ese es un bugatti un ferrari o un lambo va a ser difícil de atrapar al criminal para ver coches vale vale voy a vale el stop six vale bien vale no sé por qué no ha disparado vale es un audi r8 bueno ya cada vez que juego emergencia amor me estoy conociendo ya el nombre de los coches aunque lo hayan cambiado vale un audi r8 creo que era violeta vale está en el sentido contrario hay más gente por ahí no sé bueno han matado a alguien en la joyería creo que sería más fácil mira ve a esta técnica del taser bueno la técnica del taser era del coche pero como ahora se hacía del coche no tenía otra vale como en la furgoneta tengo varios sitios vamos a ir a donde han matado porque están vale vale están matando bastantes bueno bueno vamos a ver aquí que están vale vale el bugatti 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 está matando vale vale mira no bueno son dos son dos son dos son dos son dos bueno 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 y tienen el sniper son dos y tienen el sniper vale voy a llamar refuerzos bueno bueno la ambulancia se acaba de atorpear eh bueno comenzamos bien bueno esta policía justo acaba de venir ahora lo que tiene el pase de de criminal en el pase de criminal por eso son tienen el sniper y eso no 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 matan no matan no matan que es que la faltería que es que le hago vale este ferrari vale este ferrari no es criminal vale lo que sí sé es que este de aquí es criminal bueno voy a llevar esto me lo llevo este seguro este seguro me va a matar siento que este también es criminal eh no sé por qué pero siento que este es criminal bueno no sé vale vamos a ir bueno tengo poca vida debería de como comprar galletas bueno sacar a agarrear vale vamos a ir a eh donde han matado pero es que mira mira todos los criminales que hay por favor esto es increíble cuántos policías hay ya solo cuatro policías madre mía vaya a ser el me metido pero bueno vale 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 bueno vale 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 han matado a uno vale vale el otro ha subido el otro ha subido el otro ha subido lo que no sabe es que como he puesto al furgoneta delante va a ir a por el otro lado como he puesto al furgoneta delante no me pueden matar ahora ahora no tiene otra opción de bajar eh que bien es de poner la furgoneta delante que bien es de poner la furgoneta delante es lo malo es lo malo 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 vale viene vale se va se va se va vamos no what are you doing bro vale ha arrestado vamos este también la voy a arrestar porque este estaban pegando que bien que bien oh oh que bien se ha arrestado a los dos eh vale el lambo ese se va bueno 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 creo que ese lambo también era criminal vale bien eh vale que bien les ha arrestado a los dos y ya le ha la otra no este creo que era el coche de antes es que este es criminal puede ser ah pues bueno ah mira son dos encima ahí no te quiero no sabía vale bueno que tonto que soy madre mía que tonto que soy chichi bueno son dos tenía que haber sacado el taser eh tenía digo voy a voy a poder ir a arrestarte vale este también es criminal vale bueno bueno pero que les mata bueno no solo que les mata criminales vale llegan de la ambulancia aquí 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 vale 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 bien 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 no se ha dado cuenta no se ha dado cuenta de que estaba detrás voy a intentar matarle ahora vale bien jueguen y se ha podido que pro es este ha podido con los dos eh que pro no no se si si lo va a arrestar el debería de ponerle vida a este no a arrestarle a arrestarle a ver ahora donde esta tu coche te lo voy a ver a arrestar el otro bueno bueno ya que va se le voy a dar pero ya que arresta el otro bueno mi coche está lleno de criminales ahora eh ya que arresta el otro vale bien espero que no que no se le escape vale primer criminal de cuanto xp y 70 de experiencia segundo criminal ay no te creo mal 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 vale vamos 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 vale corre 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 oh se ha ido esta también no no creo que me vaya a matar un jugador nuevo no es posible como es posible pero porque estoy tan noob como es posible esto bueno ahora debería haber ambulancia pero como que como es posible no me digas que se le ha escapado vale 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 bien vale bien por favor que me vea por favor que me vea vamos oh que bien por un momento pensé que no neither me ha muerto varias veces no no te no no debería ser así pero porque no me ayuda porque no me ayuda ahora viene otra ambulancia por favor que me venga por favor que venga por mi por favor por favor oh vamos por un momento me había desesperado por favor por un momento me había desesperado desesperado bueno no me quiere ayudar no no quiere que me ayude vaya vaya me sigue ayudando me sigue ayudando bueno 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 no me digas que ahora se va no me digas que ahora se va good boy bueno bueno viene otra ambulancia creo que se ha ido pero bueno ahí no te creo ahora se hace como el que no el se hago así no no funciona ahí ahí ya me ve ya me ve ya me ve vale me está curando me está curando me está curando vale bien 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 no sé que me está curando vamos por algunos marques pero vale ya sé dónde está ya sé dónde está ya sé dónde está vamos vale bien 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 vale bien recogimos la fuerza volvimos a la fuerza ahora estoy seguro que va a venir el del otro el del ambo azul armado pero no no sé pero tengo siento que va a venir es que lo sabía matarnos vamos wow la vida que me he quedado además vamos se ha ido se me ha dicho good boy antes mira ahora se ha enfadado muchísimas gracias al médico que me ha ayudado en esto vale bien bien ahora regenerar y ahora claro que sí está en la cárcel bien bueno ¿por qué siempre salta este coche? vale necesitan ayuda ¿dónde? vale aquí necesitan ayuda vale vale este siento que es policía ese o lo ha arrestado o es policía casi le da el tren madre mía ah mira vale por fin algo bueno el banco saco el taser vale bien ahí bien vale bien vale esta va a ser vale ahí queda otro queda otro ay no ¿cómo que falla eso? bueno pero todos los que salven se queda sinergia para saltar madre mía todos los que salen o aseguro les ayuda el conductor bus se la guía se la guía bueno 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 ¿a dónde va? bueno bueno que salí ahí que se van que se van que se van no 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 se va se va vale vale bien 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 por favor por favor que se haya roto el coche vale vale por favor que se haya roto el coche ay no no ahora se van a subir al bus vale bien 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 uno ha arrestado ahora seguro que el bus va va a irse lo malo es que ahora como se sube arriba no puedo arrestarle no ¿por qué fallo? ¿por qué puedo fallar en un simple taser? y ahora queda el otro queda el otro pero como está la parte de arriba vale ya tengo dos ya tengo dos y más el otro que se había ido eran cuatro increíble cuatro pero de repente he arrestado uno ¿se ha ido el conductor? ¿se ha ido? ¿se ha ido? ¿se ha ido otro? ¿le ha arrestado? digo vale son dos de repente salen un montón ya ¿o qué? mira este es el que se había enfadado antes esta es la que no para de matarme desde antes no sé por qué vale ha pasado algo ahí este Mercedes vale vale bien 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 Mercedes criminal vale otro criminal otro criminal a la fuga se ha salido ¿no? este disparo vale creo que están matando vale vale bueno 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 vale bien 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 remontada con policías bueno pero vale 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 aquí han venido ya vale aquí han venido ya técnica del taser vale bien voy a hacer la técnica del taser del coche es que quiero enseñarla algún día os tengo que enseñar como usar la técnica del taser algún día vale voy a arrestar a este vale vale este va a ser fácil yo vale vale no no es fácil yo bueno vale ¿crees que no te he visto? por favor por favor ¿crees que no te he visto? no otra vez que no puedo hacer la técnica del taser la técnica del taser digo la técnica del taser vamos y lo que es ese es que el taser se recarga cada 9 minutos ah mira ya lo he restado que pruebo vale va a restar a esta el criminal vale vale el bus el bus haciera de todo el bus claro que sigue guardando criminales el bus guardando criminales el bus el que ponga que no hay pasajero mira aquí por ejemplo bueno aquí no vale no no dejen pasar los bomberos bueno liada ahí liada bueno cuando digo ligadas porque mira mira si 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 liada el bugatti de antes maldito bugatti pesado bueno 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 vamos a poner que es eso lo malo de lo que decía que este acelera lento el coche bueno 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 que me voy este pasado vamos ahora vuelve el bugatti pensando que no le veo vuelve el bugatti pensando que no le veo crees que no te he visto eh crees que no te he visto eh y ahora me va a matar ahora me va a matar que es que no te he visto eh va a dar la vuelta pero va a dar la vuelta como me rompa el coche ahora mira mira ves el sniper le he dado dos balazos eso es lo malo que tiene el sniper vale no ahora va a volver el otro vale vale es que no no sé no sé la verdad son dos son dos son dos son dos cogen fuerza no puedo vale vale no tengo balas no tengo balas no tengo balas ayuda ayuda ay no tengo balas en nada ahora sí sí ayuda 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 me mata me mata me mata me mata bueno se quedan sin balas se quedan sin balas no doy ni una que pasa no doy ni una vale vale hay que matar primero al conductor no tengo balas oh no pero bueno no 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 mal con la pistola con la pistola con la pistola con la pistola me tengo que poner aquí me tengo que poner aquí me tengo que poner aquí vale el otro está ahí al fondo vale bien 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 que pena que no se puede agachar en este juego vale vale GG wow que buena partida que buena partida 600 de experiencia madre mía 600 ahora como me muero lo pierdo todo pero que buena partida vale tiene el coche roto eso es lo que sí sé pero que buena partida pero muy buena partida bueno ahora lo malo es que no hay médicos wow vamos ambulancia vamos apareció que random que random me ha parecido así de la nada que random es este juego por favor que random es este juego madre mía o encima habrá español wow que bien lo que no sé es que ese no sé si es criminal pero este me estaba salvando desde antes no sé como que me quería ayudar no entiendo pues bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado justo están robando la hoy día cuando hago la outro bueno espero que os haya gustado no olvides suscribiros y darle like y uniros a mi servidor de discord que está en la descripción y adiós bueno después ha vuelto a pasar lo mismo los dos que él se les dejan suscríbete